Luego que la empresa de transporte Flores enviara una carta notarial al alcalde y sus ocho regidores por querer hacer prevalecer una ordenanza municipal que fue declarada inaplicable por el Poder Judicial en el año 2006, en esta carta notarial la empresa les otorgaba tres días para que dejen sin efecto dicha ordenanza municipal y retiren los bloques de cemento de sus agencias. Hoy vencía dicho plazo y al respecto se pronunció el regidor Mario Bonifaz. Y esta resolución o esta ordenanza estaba debidamente sustentada en su momento. Lo que sucede ahora es que las condiciones también son diferentes, porque la ordenanza no dice a rajatabla única y exclusivamente que estas movilidades no deben de entrar por la avenida Matías Manzanilla, sino que además le da una solución complementaria. Y por esa razón se aperturó y se asfaltó la prolongación Salaverre. Por esa razón se implementó los denominados anillos viales con los que se estuvieron trabajando para que estas empresas no tuvieran ninguna dificultad de poder transitar. Y esto también era transitorio debido a que en ese entonces ya se manejaba la idea de que en Ica debe de haber un terminal terrestre. Esta resolución que le da la razón a la empresa Soyuz fue dada en el año 2006, un año después de haberse aplicado dicha ordenanza. Según el regidor Mario Bonifaz, él no tenía conocimiento de esta resolución. Pero en todo caso, esta resolución judicial no tiene carácter vinculante y solo salió a favor de Soyuz, no de Flores. Dejó entrever la autoridad de Edilicia. Mira, acá hay dos aspectos. Uno, de que yo recién he tomado conocimiento de esta resolución del Poder Judicial donde le da la razón a la empresa Soyuz. ¿Qué pasa? Las resoluciones judiciales no tienen carácter vinculante y por lo tanto será solamente para la empresa que impulsó el proceso, no para todos. En segundo lugar, podría configurarse el delito de abuso de autoridad cuando obligas a que esta resolución se cumpla de manera sesgada y no de manera completa. Acá lo que tiene que hacerse es la ordenanza es un todo y por lo tanto le bloqueas la salida por avenida Matías Manzanilla pero tienes que activarle las otras salidas que no es un capricho sino que también es un mandato de la propia ordenanza. Para el regidor Mario Bonifaz esto se viene dando porque las empresas interprovinciales se dan cuenta que la municipalidad está desunida y conlleva a que quieran atacar por ese lado. Porque acá está habiendo digamos una descoordinación total de parte de la gestión y creo que esta participación y requerimiento de estas empresas es consecuencia de que está encontrando debilidad en la administración de la municipalidad. Justamente, la empresa Flores dio tres días, hoy veis ese plazo, ¿qué se va a hacer o qué van a hacer los regidores en este sentido? En este caso vamos a esperar el informe, mañana hay sesión de consejo, vamos a esperar el informe de las autoridades correspondientes, es lo primero que vamos a pedir del accionar de todos los funcionarios. Porque acá se disparan, por ejemplo el día de hoy he encontrado camionetas de serenazgo aquí en el frontis de la Universidad del Rectorado, específicamente a razón de que me he constituido ante el oficial a cargo de este operativo, al igual que con el fiscal, que es un fiscal de prevención del delito, y me señala que él ya perdió competencia porque lo que yo estoy visualizando es un delito consumado.